Les vamos a contar la historia de Ramón, un hombre de 66 años que la semana pasada sufrió un infarto mientras conducía en Cartagena y tuvo un accidente. Entró en parada cardiorrespiratoria. Por suerte, Ramón contó con la ayuda de un bombero de Navantia y con dos agentes de la policía local de Cartagena que le salvaron la vida. Hoy se han reencontrado. Miguel Ángel, Miguel y Moisés son los tres ángeles de la guarda de Ramón, este cartagenero de 66 años que sufrió un infarto mientras conducía. Me alegro mucho. Y yo a usted, yo a usted mal. Gracias a vosotros. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, chaval. ¿Qué le veo? Hombre, gracias a vosotros estoy muy bien. Y a la policía. Ramón, 4 de marzo, estabas tranquilamente en casa, como te encuentras ahora y empezaste a sentir un dolor. Cuéntanos. Sí, con el sentir un dolor en el lado derecho. Entonces le dije a mi mujer, le digo, voy a practicar, es que me vayan un momentico. Salí a 200 metros, ya no te puedo decir más nada porque caí fulminado y hasta ahí te puedo decir. Sufrió un infarto mientras iba conduciendo. Exactamente, a mí me dio un infarto que no me enteré de más nada. Nada más que caí fulminado, choqué contra una marquesina, luego contra un árbol... Pasas por la zona y ves directamente el coche siniestrado. Claro, yo vi un accidente y lo primero que pensé, pues, el típico accidente. Y cuando pasé a la altura del coche ya vi a este hombre que estaba colgando el cinturón. Entonces paré mi coche y pregunté si había algún herido, si pasaba algo. Y me dijeron que había un hombre dentro que no se movía. Encontré a Ramón, pues, estaba inconsciente, echándosepumuda por la boca. Fui a la puerta del piloto, le abrí, le toqué el pulso y tenía el pulso muy, muy débil, casi no tenía pulso. Miguel y Miguel Ángel, dos agentes de la policía local, aunque ahora mismo no vas uniformado porque hoy no trabajas, pasabais por la zona y también ayudasteis a Moisés a salvarle la vida a Ramón. Sí, nos entró un aviso estando muy cerca, estábamos en las condiciones dentro del vehículo y inmediatamente se decidió sacarlo del coche y empezar a reanimarlo. Empezamos a hacer RCP hasta que a los 7 o 8 minutos llegó la ambulancia y la ambulancia nos dijo que siguiéramos nosotros haciendo RCP mientras que el médico se ponía con la vía aérea, el enfermero metiendo la medicación. Y así estuvimos hasta que le di una descarga con el desfibrilador. Seguimos después de esa descarga otros 4 o 5 minutos haciendo RCP y fue la segunda descarga cuando ya le vino el color de repente a la cara y empezó a respirar. Porque los primeros minutos, como en este caso, son importantísimos. Los primeros minutos son decisivos y no se realiza la maniobra de masaje cardíaco, el tiempo estipulado y no le llega oxígeno al cerebro, pero si sale adelante queda con secuela y si no se practica bien, pues ya es la muerte. Gracias a ellos estoy vivo. Otra cosa, ya me desperté luego en la UCI. ¿Ese fue tu primer recuerdo una vez después del accidente? Nada más, nada de ese recuerdo porque yo me desperté y me preguntó, me dijo en la UCI, ¿sabes usted dónde está? Digo, pues es un sueño que he tenido. ¿Esa fecha la va a recordar como un segundo cumpleaños? Exactamente, que va el año que viene, si no me muero, tengo el día 4 de marzo y el día 8 de junio, que son mi cumpleaños, los dos cumpleaños voy a celebrarlo. Muy agradecido tanto a la policía local, a los dos chavales que me intervinieron, como a el museo, a los dos chavales de Navantia que también intervino, que gracias a los tres, y al servicio de emergencia de la UCI que estoy vivo. Gracias. Gracias.